Atención a más informes especiales, las noticias no paran. Se reporta una persona muerta en el sector del Progreso Lloro. Tenemos ya más detalles sobre esta noticia con nuestra compañera Marixa Llanes en este sector. Marixa, buenos días nuevamente. En la colonia 7 de abril, aquí se reporta esta persona que ha perdido la vida de manera ahorita no identificada porque, según se nos ha estado comentando por los parientes, él estaba tranquilo durmiendo en su cama y de repente hoy en la mañana ya lo encontraron en esta cuneta donde se ha encontrado el cuerpo. No hay signos de sangre ni nada. Lo curioso es que ellos dicen que esta persona era una enferma alcohólica. No era una persona que andaba trabajando ni nada. Tenía un trato especial por sus familiares y nos comentan que ellos quieren que se lleven el cuerpo a Medicina Forense para que le hagan la autopsia porque aparentemente había sido violado por un vecino de aquí del sector. Entonces, esta es la petición que están haciendo los parientes. Según lo que nos ha platicado, hasta este momento ingresa lo que es la patrulla de la DPI para hacer ya empezar a poner la cifra y hacer la respectiva investigación. Vamos a estar a la espera de qué se trata y de que los familiares nos puedan brindar más datos sobre esta situación. Él correspondía al nombre de Merlin Fernando Deras, de 31 años de edad. Es una persona que tenía problemas alcohólicos y que era tratado por su madre de esta manera como una persona enferma. Eso es lo que tenemos en cuanto a esta persona que ha perdido la vida aquí en el sector de la 7 de abril de manera todavía no identificada. No se sabe si tal vez le dio algún par o por la bebida o si alguien lo ahorcó. Según dice su hermano, el vecino había prometido ahorcarlo para que no se dieran cuenta de lo que él le había hecho. Pero esto es lo que dicen sus familiares. Vamos a estar a la espera de que nos brinden esta información, ya que en este momento el dolor le embarga de ver a su pariente en estas condiciones. Merlin Fernández Deras, de 31 años de edad, es la víctima que se reporta fallecida esta mañana aquí en el sector de la colonia 7 de abril del Progreso de Lloro. Con esto, compañeros, con ustedes a los estudios principales de CCH y Televisión Digital. Marixa, gracias. Solo consultarle en el sector de Quebrada Seca. ¿Ya se ha habilitado esta vía? Ya está habilitada Carolina. Las personas que estaban en esta acción de protesta pues solo se vinieron en marcha hasta el centro de la ciudad del Progreso, pero ya quedaba habilitada y unos cuantos policías que quedaron. Llegó un contingente de los tigres y realizaron pues ahí la plática. Creo que hubo unas dos situaciones, pero ellos se vinieron en caminata para el centro de la ciudad y habilitado ya el paso por el puente de Quebrada Seca hacia el puerto de Tela. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Marixa Llanes. Activa la comander en el sector del Progreso Lloro. Y a propósito del Progreso Lloro, hoy hay karaoke en Perimpro.